Hola a todos, bienvenidos a otro video tutorial. En el video de hoy, les mostraré cómo pueden ver su puntaje crediticio o su informe crediticio completo usando Cradit Karma. Para hacer eso, primero que nada, vaya a cualquier navegador web de su preferencia y luego, en la barra del navegador web, simplemente escriba Cradit Karma. Ahora vaya al sitio web oficial de Cradit Karma y luego simplemente inicie sesión en su cuenta. Para iniciar sesión, toque la opción Iniciar sesión, pero si no tiene una cuenta, simplemente regístrese de forma gratuita tocando la opción Registrarse de forma gratuita. Después de eso, todo lo que tiene que hacer es básicamente ingresar detalles como su nombre, apellido, fecha de nacimiento, su número de teléfono, su dirección de correo electrónico y su ubicación. Después de eso, tendrá que responder varias preguntas como qué productos usa, qué cuentas bancarias usa, etc. Y una vez que haya hecho eso, habrá creado una cuenta con éxito. Y una vez que hayas creado una cuenta, podrás ver básicamente tu informe crediticio o tu puntuación crediticia en esta página. Ahora bien, si solo quieres ver tu puntuación crediticia, puedes verla aquí mismo.